aparte a Yae, pero Yae creo que está trabajando. Con respecto a Yae. Bueno, a mí me llamaron, te voy a decir la verdad, a mí me llamaron, con Nuraín, con todo, con todo el mundo, pero no toque ese tema, porque la gente va a estar embarazada con su marido, que se yo, y yo lo que entendí fue, lo voy a decir por bandido que soy, que la barriga es el daño, para que se vea. Para que no se vea por dónde ando yo. Entonces, y todas las fotos, y todos los videos, y todo, y se te olvida que todo se queda grabado a serie, pero eso no es nada, yae, mira, yae, mira, 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 todos estos son los reportes que la gente, que a ti te acusan de que tú lo reportas, a Nancy, mira, mira, mira como te manda a pedir cosas aquí, mira. Rosada, si no me equivoco, fíjate, fíjate, que nada, acuérdate que nada de esto es seguro, pero todo es muy, muy, muy cercano, es el nombre de ella de Bogocera, mira, tú no guardaste el número de la chiqui, el teléfono, para compararlo. Dale papi, coge el teléfono con la... No tengo que coger teléfono y pinta, quien. Tiene que decir, en Brasil, es un nombre de Bogocera, la cual, cuando tú trabajas en un Bogobo, es cool, tú nunca dices el nombre, tú siempre... Oh, una cosa que tienes que saber, Semi es la que usa el perfil de la chupasangre por las noches para ofendernos a nosotros. Semi, ¿qué descarada tú eres? Digo, eso dice Ibrahim. Pero lo dijeron ayer, y cuando lo mencioné, le dije, Semi, ya sé que eres tú la que está escribiendo, ya la escribió Maya. ¿Ves? ¿Quién eso lo querés? ¿Hacer, Ibrahim? ¿O tú vas a hacer algo? No, no te voy a llamar ahora. ¿O tú vas a hacer algo? Hazlo bien. Yo cada vez que puedo, le envuelto 700 reportes, yo no paro. Yo cada vez que puedo, le envuelto 700 reportes. O sea, como pinga, ahí me tumban las páginas tan fáciles, allá no. O sea, ¿a quién le trate los reportes, Ibrahim, en serio? Ibrahim, está perdiendo la cabeza. Está perdiendo la cabeza. Voy a verlo porque tú veas, está loco para la pinga ahora mismo. Pero, pero, ahorita lo voy a hacer mejor, voy a poner lo que tú dices, y lo que dices. Pero no solamente Ibrahim, no solamente Ibrahim, coño, porque nos vamos a firmar en esto. Este primo mío, ¿cómo son los que más joden? Son los que más joden en el momento. Dale, papi, contéstale, que ahí yo me voy ya. Que mi marido se va ahora, mi marido se va a trabajar ahora y tengo que hacerle la comida para que se lleve. Espérate, 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 espérate un momentico, un momentico. Mira, otra cosa que me voy a dar algo. Este que está aquí, voy a poner la cara fea. Este que está aquí, nunca le ha visto allá, allá, ni la uña de los pies. Eso es para aclararlo. Nunca en mi vida ha habido una fuerte respeto de aquí, de allá, para acá, ni de aquí para allá. Nunca ha visto, pero que saque un audio de Alessane, con la boca de Alessane, diciendo que sí, que yo me pasé con ella. Eso es mentira. Eso es mentira. De que yo me llevo con ella, aparte de todas las redes sociales, me llevo con ella. Pero que le ha visto ni una uña del dedo gordo del pie. La única foto que yo vi de ella fue la que ya creo que subió en su febrú. No sé a dónde fue, cuando la operación que la puso, que está pública, cómo iba quedando. Más nada. Vamos a dejar eso, pero espérate, Jen, mira, Jen, mira. Aquí tú no estás hablando con una mujer. La gente no se da cuenta de esto, mira. Aquí tú estás hablando con una mujer, no con un hombre, mira. Voy. Porque aquí la gente se le va, se le va la musa. Aquí usted está hablando con una mujer, que yo sé quién es esa mujer. Escucha. Yo solo te digo algo. Ya, ya. La conocimos aquí porque ella empezó a enseñarnos zapapitos para atrás. Ya, para ahí. Esa conversación es con una mujer. Esa mujer es María. Te la puedo buscar aquí, eso mismo, con el nombre que se dice. Que tú le dices. Oye, María, esto. Yo tengo todo eso aquí. Si esa conversación fue con María, eso no fue ningún chat. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo voy a subir todo. Lo que dijo María, lo que dice tú. Lo que dice María, lo que dice tú. Voy a subir todo. Porque así es que se le mienten a la persona. No poniendo jodas y que esto. No, no. En esa conversación nada más que hablaba yo. En todas las conversaciones. No, tú, tú eres la única. Tú eres la única. Yo era la única. Pero que enseñen así como yo hice. Mira. Yo voy a poner lo que dices tú, lo que dice el otro. Lo que dices tú, lo que dice el otro. Así lo voy a poner yo. Para que se dejen de... Porque si uno es chismoso, los dos son chismosos. Bien. Tú sabes que ese culo prieto es mío. Te amo. Te amo mucho. Pero que yo no me voy a pagar contigo. Mira, una cosa. ¿Cuánta cosa mierda yo hablé de... 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 De Paquito. Cuando yo era amigo de Donate. Eramo enemigo. Exacto. Desde que hicimos la paz, yo y Paquito. Que saquen una palabrita que digan la madre. Fulano para acá. Como tú lo he dicho a ti. No quiero que tú me hables de nadie. Ni de fulano, ni de nadie. Ni me pregunto de nadie. Porque no quiero caer en lo mismo. No quiero caer en lo mismo. Pero que saquen un audio que yo diga. Paquito, con un cingado. Viejo. Lo pueden sacar porque yo lo dije. Pero si eso no... Yo me subí un like con Paquito. Yo le admití lo que yo dije. Lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Donatello era mi amigo. Y yo me puse del lado de mi amigo. Pero que saquen un audio ahora. Ahora, ahora, ahora. Después que yo el callamos. Eso no va a suceder. Así mismo. Así mismo. Otra cosa. Esto no se va a acabar aquí. Yo voy a hacer una directa ahorita poniendo. Voy a subir Ibrahim. Ya que fui que tú empezaste a hacerle. Por eso yo nunca te di cabida. Nunca te di cabida. Que siempre he dicho no. Que Ibrahim que lo está empujando. No. Este que está aquí no. Y yo regañaba a quien lo... Déjalo... Dejase a ese muchacho. No le mandé nada. Voy a poner aquí. Video que tú sacaste Ibrahim. Direcciones con mapa. Todo lo que tú hiciste. Lo que no lo hiciste. Cuando te grabaron. Porque te grabaron. Y Ibrahim te grabaron. Cuando fuiste a coger un video. Te grabaron. O es mentira. Para ponerte el audio aquí. Eso no se hace hacerle. Y así no te pasa a la buena gente. No, yo no quiero problemas que no. Está de chismosa, Cere. Está de chismosa. Yo contigo no me había metido. Cogiste. Cuando le pasaste el perfil a Donatello. Trataste de sacarme a mí de la página. A mí. Que yo tengo la trincha aquí. A mí. Trataste de sacarme de la página. Yo no te he hecho nada así. Yo no te he hecho. Yo lo que estaba esperando es que usted brincara. Yo lo que estaba esperando es que tú brincaras. Tú mira. Y cuando uno habla, habla con prueba. Y mira. Me trataste de sacar a mí de la página. Si yo no te he hecho nada a ti. ¿Por qué tú me vas a sacar a mí, Cere? El problema es con James. Trataste de sacarme a mí. Pero te dijo la página. Que no me podía sacar en un mes. Yo no te he hecho nada a ti, Cere. Tú no dices que tú estás tranquilo. Que tú no quieres problemas. Que tú no quieras. Bueno, entonces está de trincha. Mantente así. Pero yo no sé. ¿Qué tú quieres hacer? Mira. Mira. Para que después no digas que tú me estás hablando mentira. Y mira. Usted me trató de sacar a mí de ahí. Mira. Brandon Ibrahim. Want to remove you. De administrador. Cere. Eso no se hace, Cere. Usted es un tipo que le da puñal a las otras gente. Cere. Por eso tú no eres confiable. Cere. Ahí lo dice. Para que le ponen a que mentira. Ibrahim trató de mover a ti de administrador. Que no me meto contigo, Cere. Por eso cogiste y te di tremenda botada en la página. Tremenda botada. Tremenda perra botada. Te di de ahí. Cere. No seas hipócrita, Cere. Usted es un tipo hipócrita, compadre. Estás tratando de echar. Barrieron contigo. Y cogiste y saliste corriendo, Cere. Porque tengo un cingado y un pendejo, Cere. Yo, mi amistad con J no la voy a perder. Pueden poner Jane Lloyd mandando la foto de mi mamá, de loco, de ahí para allá. Que no la voy a perder a hacer. No por darte el gusto a ti. Pero esto no es nada. Yo voy a poner esto ahorita. Quién dijo y quién no dijo. Quién dijo y quién no dijo. Para que vean que aquí la chivadería ya está aquí. Por eso Alexander no borra ni pinga. Para cuando vaya a subir, esto es así. No es lo que Flano dijo. Esto es así. Así va a hacer. Rey. Ibrahim, lo que está sacando, lo que sacó de tu mujer, es candela. Tú sabes que hablé contigo ahora mismo y tú me dices, dale, súbelo. Lo voy a subir para que tú veas, para que no te confíes de Ibrahim. Y no, lo que dijo de Paquito también. Paquito, tú me perdonas, pero lo voy a subir todo lo que él dijo de ti. Lo que él dijo de ti. Pero no sea así. Entonces después dicen que Alexander es malo, que esto es malo. No, por las pruebas, por las pruebas, por las pruebas, como él no ponga un audio. Por lo que tú dijiste y lo que dijo él. Y así uno saca la conclusión de quién es quién. Jen es tremenda chismosa, igual que yo, igual que el otro, igual que el otro. Yo de eso he hablado con Jen. Pero si tú estás tranquilo, que no quieres problema, que te bachatearon y saliste huyendo. Ahora no te vengas, no, que es pa' amor, que es pa' amor, que es pinga. Tú lo que eres un tremendo pendejón lo que tú eres, chico. Y te lo estoy diciendo aquí, que vivo aquí. Que vivo aquí. Ya voy, Giselle, ya voy, ya voy a cocinar. Bueno, papi, te quiero mucho. Ahorita voy a hacer una direta poniendo cosas, todo, voy a poner todo. Voy a hablar con fulano, a ver si quiere que ponga hasta el video cingando que mandó. ¿Por qué el juez te lo mandó? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, te mando un beso, papi. Bueno, señores, no tengo mucho más que decir. Vuelvo y repito, entraron a mi directa los que realmente, me faltó ya, pero ya está trabajando. No voy a molestarle porque está con lo del niño y tal. Pero me entraron a mi directa los que yo, para mí, para mí, son la gente importante mía en las redes sociales. Gente con las que puedo confiar a fecha de hoy. Y que si el día de mañana esa gente me critican, no me importa. Porque a ellos, ellos pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran. Ellos sí, los que subieron aquí. Los demás, no tengo nada que decir. Cada cual queda según sus acciones. A la vista está que cuando, según qué persona tuvieron aquí jaleos durísimos, yo siempre estaba al lado de la persona. Defendiendo a la persona y ahora de repente la persona como que, ah, se votó. Bueno, cada cual con lo suyo. Les mando un beso a todos. Que tengan un lindo día porque ya nosotros estamos terminando la noche. Les mando a todos bendiciones. Ya ustedes saben, no se pierdan. Seguiremos, estamos por TikTok, jenqueen8, jenqueen8. En TikTok, por ahí estamos transmitiendo con los grandes de TikTok. Ahí estamos vacilando, riéndonos y pasándolo a la hable. Oye, sometimes, vendremos por aquí. Algún día vendremos por aquí a hablar un poquito porque tampoco vamos a abandonarlo a ustedes. Pero como ya Facebook no es lo mismo. Y todas estas latras asquerosas. Empezando por Nancy Aymara, la coño de su madre de Kansas. Lo que ha estado implantando en estos momentos es el odio. Ha estado implantando la maldad. Ha estado implantando la desigualdad entre los cuatro gatos que habemos aquí. Señores, ¿qué quiere que les diga? Yo con ese tipo de gente no me voy a rodear. Si ustedes quieren seguir escuchando todas estas cosas, todas estas asquerosidades, toda esta mierda que hacen ellos, se lo dejo a selección. Yo me voy a TikTok. Sí vendré alguna vez por aquí, pero me voy a TikTok. Tenemos a Papito Batalá, grandísimo en TikTok. En YouTube. Yae, yae. Tenemos muchísima gente, gente durísima en TikTok. Pero aquí, para la gente mediocre, para la gente chismosa, para la gente asquerosa que no saben guardar un secreto, que por tal de vender, venden hasta el alma al diablo, por tal de hacer y estar en la palestra, son capaces de sacar cualquier tipo de mensaje. No les importa con esa gente. Y nosotros se los regalamos. Nosotros nos vamos para otro lado. Que en otro lado, otra ministra. Sí es cierto que al cubano le gusta el chisme, pero estar en el mismo cuarto, donde está una asquerosa, coño, de su madre, que se llama Nancy Aymara, una vieja asquerosa que no tiene vida, no tiene ningún tipo de vida. La única vida que tiene ella es trabajar como una perra sin gas. Eso es lo único. Y tener un marido minusválido. Y que está ella sembrando el odio y el rencor. No, mami, no. Ya con esto creo que le respondí a los dos perritos tuyos. Se les quiere, mi gente. Bendiciones. Nos estamos viendo. Yo me veo fea, me veo linda, me veo maravillosa, me veo preciosa. Me veo absolutamente hermosa. Besitos.